en los capítulos anteriores de café con aroma de mujer gaviota quiso unir fuerzas con marcia para demostrar la inocencia de sebastián y sacarle de prisión en los capítulos finales del 94 al 98 de esta semana en café con aroma de mujer doña julia le ofrece a gaviota el 25 por ciento de la herencia de octavio para su hijo fernando sin embargo la recolectora rechaza el regalo y propone utilizar tal fortuna para salvar la hacienda de los vallejo mientras tanto sebastián es declarado inocente del delito del lavado de dinero y en su lugar es apresado iván quien es condenado a varios años de cárcel por sus delitos carlos mario por su parte también es detenido por narcotráfico secuestro y multitud de crímenes más ahora marcia podrá vivir sin tener que esconderse de su malvado esposo por otro lado y a pesar de todo lo causado lucía busca sebastián para disculparse por el daño que ha hecho y devolverle su anillo de bodas la mujer le cuenta que ha conseguido un buen trabajo en nueva york por lo que se marchará en un par de días junto con sofía cuidaré de ella lo juro un bonito momento que culmina con la aparición de julia que le desea toda la suerte del mundo a la que fuera su nuera y le da un tierno abrazo con el paso del tiempo sebastián acompañado de julia visita iván en prisión ambos hermanos liman asperezas y la matriarca del clan le promete a su primogénito que estará a su lado cuando salga de la cárcel meses más tarde los coqueteos entre artur y paula siguen siendo constantes aunque todavía no formalizan su relación marcela comunica a la familia que ha decidido tener a su bebé algo que llena de dicha a su amado le marcus la alegría de la familia culmina con la boda de sebastián y gaviota esta última además triunfa en los negocios haciendo de su cooperativa todo un éxito comercial un broche de oro para una historia dulce y amarga como el mejor café te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social james